Gracias al Señor y el primero con el trono. ¿Ahora? ¿Sí? Nada, Dios los bendiga y queremos hacer unas palabras al Señor y las gracias porque estamos muy emocionados por esta oportunidad de poder hacer algo para Él. Y nada, con mucho cariño para el Señor. Ya lo parece. ¡Alabanzas al Señor! ¡Alabanzas! ¡Alabanzas! Nada, eh, nada. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. El Padre consternado, doyado de tanto dolor, pues la criatura que había formado olvidó a su Dios. En silencio solucro los ángeles estaban y Dios en su misericordia nos libró de la condenación. Jesucristo, hombre, nuestro Salvador, pues Él sería el único que podría vivir una vida sin pecado con el poder del Espíritu Santo. y aún dando su vida por nosotros, por nuestros pecados, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y aún mientras predicaba y anunciaba la buena nueva, la despreciamos y no la estimamos. Y por su amor, por la misión, lo exclamó ciertamente, llevó nuestras enfermedades, rebeliones y pecados. Y por sus llagas fuimos nosotros jurados. Y por esa misión, por ese amor, Él lo prometió y dejó una gran petición. Él por todo el mundo y presentará este camino. Y por eso, ya, habrá alguien con la misión de Jesús, ese amor en la exposición, sin importar el dolor, la soledad, el amor, a la misión. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Hoy el Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá? Es de aquí, diré. Enviate a mí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dices, envíame a mí, y no quieres el sufrir. Dices, aquí estoy yo, pero no quieres el dolor. Gloria a Dios. El corazón de un misionero experimenta el dolor, la tristeza y la soledad. Pero lo hace con valor. Gloria a Dios. Por amor, por amor a las armas que están sin salvación. No importa su cultura, no importa su nación, no importa quién es tú. Deja todo en manos de nuestro Salvador. Amén. No importa cuán grande sea, lo importante es que puedas decir, envíame aquí, Señor. Lo importante es que lo digas. Lo importante es que puedas decir, envíame aquí, Señor. Lo importante es que lo digas. Enviame aquí, Señor. Lo importante es que lo clames. Enviame aquí, Señor. Lo importante es que lo sientas. Enviame aquí, Señor. Lo importante es que lo digas. no importa lo que pase, solo que diga, ¡tengan aquí sus amores! ¡Aplausos! 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 ¡Pregunta propuestas! ¡Escira la ruta trazada con la mirada de su Salvador! ¡Aplausos! 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 Mejores destinos, altas de amor para la humanidad En el final, asumo este reto Me entrego con reto y me junto a la causa de Dios Y con mi corazón, con este valor Necesita Dios, con este valor Dios adoró, hombres de valor Tiene una promesa Que siga la ruta atrasada con la mirada A su Salvador Venir a su corazón Pues el perador Quiere mirar a su mano Como mi amor A su Salvador Pues el niño creara Solo si no va, esperando que hay que, que hay que ver, hombres de valor, hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la muda atrasada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor, hombres de regalo, fiel estás y amado, todo por la causa del Señor. Gracias.